¿Qué pasa en las mejores familias? Serán días atípicos por las restricciones sanitarias pero no caben dudas que el rey Felipe y la reina Leticia se enfrentan a una situación más complicada. Así como en la Navidad pasada nadie podría imaginar que todo lo que este 2020 traería, además de una pandemia, llegó la ruptura definitiva entre el rey Felipe y Juan Carlos. La reina Leticia fue indicada. El rey Felipe renunció a la herencia investigada de su padre Juan Carlos pero el final llegó tras que la reina Leticia se enterara que el emérito había involucrado a la princesa Leonor como heredera. Hace cuatro meses que la situación empeoró, numerosos escándalos financieros y conamantes han obligado a la reina Leticia a ponerse la casa real al hombro y ceder el protagonismo a su hija Leonor para la renovación de la imagen real. Exiliado desde entonces, el emérito Juan Carlos se encuentra en Emiratos Árabes y desea volver. El primer, impensado es que comparta la mesa navideña con el rey Felipe y con la reina Leticia. ¿Volverá a casa por Navidad? Es la pregunta cuya respuesta parece estar definida. No. Tal como publica, el mundo, ni el presidente Pedro Sánchez ni el rey Felipe ni mucho menos la reina Leticia le han dado el beneplácito para que regrese. Otra incógnita que se plantea la reina Leticia es si el rey Felipe hará una excepción e incluirá al emérito en las tradicionales felicitaciones de Navidad como ha ocurrido durante los años.